Hola, buenos días, mi nombre es Bárbara Canales, enfermera del SESFAM de San Vicente. El día de hoy venimos a comunicarle a la población sanbicentada sobre las nuevas medidas que establece el Ministerio de Salud con respecto al escenario de apertura que comienza el 1 de octubre del presente año. Una de ellas, y dentro de las más importantes, está el uso de la mascarilla, el cual deja de ser obligatorio para los establecimientos abiertos y cerrados. Sin embargo, menciona que en los establecimientos de salud sigue siendo obligatorio su uso. Con respecto a las aglomeraciones de público en la locomoción colectiva y en lugares donde haya mayor aforo, el Ministerio recomienda el uso de mascarillas en aquellos lugares. El tema de los aforos se elimina en establecimientos abiertos y cerrados. En ellos se recomienda la ventilación de estos lugares. Con respecto al pase de movilidad, el Ministerio indica que se elimina la exigencia del mismo. También nos indica que la trazabilidad va a seguir siendo activa con respecto al testeo. Los testeos se siguen haciendo a través de PCR, así como también antígenos. Nosotros como población podemos hacernos un autotesteo. Estos van a estar disponibles en las farmacias y podemos autorreportarlo. El costo va a ser bajo según las indicaciones ministeriales. Otro de los puntos que indica el Ministerio de Salud es con respecto a las residencias sanitarias, las cuales seguirán funcionando para aquellas personas que necesiten el aislamiento fuera de su hogar. Con respecto a vacunación, sigue siendo un tema que se recomienda continuar con ello. Continuar el esquema de vacunación también indica que esta vacuna se va a implementar en el Programa Nacional de Inmunización de nuestro país. Nosotros le hacemos el llamado para continuar con la vacunación. Es importante ya que nos protege de contagiarnos de COVID o al menos de la sintomatología que presenta. Por eso también se les hace el llamado a que sigamos vacunándonos. Y con respecto a la vacunación bivalente que va a implementar en el Programa Nacional de Inmunización, esta está dirigida para el grupo de riesgo, así como lo hacen las campañas de influenza. Por eso el llamado es a que nos vacunemos y nos protejamos. ¡Gracias!